La selección argentina. Messi no llega en el mejor momento. Cringo, dos partidos, estamos haciendo un escándalo. Aparte, Sabela le encontró el lugar. Es el único técnico con el que Messi empezó a hacer goles y a ganar. Lo único que hizo bueno en la selección argentina Sabela es hacerlo sentir contento a Messi. Porque después, la selección argentina tiene los mismos problemas que tenía antes del Mundial de Sudáfrica. Contento, contento es poco como palabra. Le encontró el lugar. ¿Cuál es la situación? ¿Sabes qué me haces acordar? Los periodistas que antes del Mundial 86 decían el Mundial de Sudáfrica no fue ganada. Claro, claro. Y tuvieron que ir a país, perdón. Tenés razón. Por cabulero te voy a decir algo. Seguir pegándole a esta selección, y me gusta que lo haga, porque vamos a salir campeón. ¿No te vas a enojar, señor Zeta? No me enojo. Dedicate a resolver varios crímenes que todavía tenés en el placer. Te voy a decir algo, justamente. Dedicate a lo tuyo, que de fútbol hablo yo. Bueno, bueno, pará. Estás pegándole a la selección de Sabela en el lugar de Menotti. Un tipo que no ganó absolutamente nada, y un Mundial dudoso, no jodás. Me pongo de pie. Cuando lo mencionas... ¿Te pones de pie? A César Luis Menotti, me pongo de pie. ¿Cuándo termina el Mundial? Empieza dentro de 50. No, no me digas cuándo empieza, porque vamos a llegar a la final. ¿Cuándo termina? El 13 de julio. 14 de julio, te quiero acá pedir una perdón. Ah, les pegan porque es un técnico de reunión de Vilarbi, porque es un técnico de la... Bueno, ahí estaba Mauro Zeta, un poco lo que hablábamos, ¿no? Como representando, y un poco lo que le pasa, me parecería, ¿no? A cada una de las personas, cuando le dicen a Eugenio... A nosotros no nos conoce nadie, por suerte. Pero cuando le dicen a Eugenio, decile a tal, decile... Es porque cada persona que te mira, se siente identificado, muchas veces le gustaría... Dice, ahí está, esa es mi voz, ¿sí? Y en ese sentido quieren que sea en la totalidad, ¿no? La diferencia, como que en esta defensa de Zeta a la selección de Isabela, muchos nos sentimos identificados. Estábamos todos ahí. Totalmente, totalmente. Aparte, bueno, no solo la defensa a la selección de Isabela, sino el contrapunto de Singolani en este caso y de tantos otros. Exacto. Pero bueno, este muchacho en algún momento también perdió la oportunidad de poder seguir discutiendo porque fue demasiado agresivo y cuando perdés un poco la dignidad, ya está. No mereces que te sigamos escuchando. Vamos con los sorteos, la gente le gusta participar, hay algunos que ya están participando, bueno, todo en la voz de Regina. Exactamente, ya están participando por los dos pares de plateas que se van a estar sorteando hoy. ¿Cómo tenés que hacer? Escribís, quiero las plateas a las redes sociales, Instagram, Whatsapp, sí, es una red social también. Facebook y Twitter, lo buscás como acá hay una escuela, ponés quiero las plateas y listo. Si querés escribnos por Whatsapp al 221-502-7471-221-502-7471. También vamos a estar sorteando la remera de solos contra todos. Para eso tenés que contestar una pregunta que es en qué año y qué presidente estaba cuando se fundó el country. Así que hoy salen esas dos cosas. También tenemos el manto sagrado del chavo de sábado, todo para eso tenés que retuitear el tuit que está fijado en acá hay una escuela y arrobás a tres amigos y ya estás participando. Avisale también a tu prima, a tu tía, a tu abuela, que se hagan un Twitter, que nos sigan, así llegamos a los 2.500 seguidores y ya podemos estar sorteando el manto sagrado. También administráselo vos cualquier cosa. Saludos grande a Carlos Alberto Batata Flores, nuestro amigo de Carne Sotarán en dos esquinas 55 ahí a metros de Tierra Santa. En breve los vamos a estar visitando para la semana que viene. Ahí saben, pueden encontrar, la gente sabe. A la mañana encuentra al Ruso Ferrin para tomarse unos mates, hablar de estudiantes, ni hablar. Y le cuento a la gente siempre, agradecemos, están con nosotros los amigos de Acuario, Baños Turcos, tiene cámara de vapor. No tenemos acá la tarjeta de lo que estábamos charlando hoy, pero por intermedio de turno le vamos a hacer llegar en la semana. Así se van a desintoxicar, hay masaje de todos los Baños Turcos. Está en 69, 18, 19, número 1172. Ya saben, vivan la experiencia de Acuario, los Baños Turcos. Yo estoy yendo toda la semana, no me ves bien, me ves mejor. En la piel se te nota. Sí, se nota, se nota. Bueno, seguimos acá adelante. Una pregunta, Eugenio fue el que de alguna manera se encargó con todo su equipo, ¿no? De hacer una filmación esta semana que, motivada por el Día del Estudiante, apuntó un poco a lo que son los chicos que hoy están cursando en la Escuela de Jugadores de Estudiantes. Y la pregunta en realidad es para los dos. A uno por ser jugador y al otro por muchas veces haberlos entrevistado. ¿Por qué es tan importante o por qué es importante que un jugador estudie? Estudie no en términos tampoco de elitista, de que tiene que ir a una facultad, sino de que esté formado. Es muy importante por todo. Estudiar te ayuda absolutamente a todo. Te ayuda a desenvolverte en cualquier orden. Si hablamos específicamente de gente vinculada al deporte, primero que les amplía el espectro de utilización del cerebro en todo sentido. Sin ningún tipo de duda. Está aprobado. Pero aparte le sirve no solo para desenvolverse en distintos ámbitos que después le van a reportar beneficio. También le puede servir para pelear un contrato. O le puede servir para definir la compra de la casa para la vieja. ¿Qué sé yo? Puede ser. Son muchas cosas. Y en muchos casos no solamente es el beneficio personal, sino el bien que le hace a la sociedad cada vez que un deportista se expresa y uno dice... Como puede pasar, por ejemplo, con Ginovili, para no hablar siempre de fútbol. Vos lo escuchás a Ginovili y te das cuenta que es un tipo que es culto. Y no está recibido de nada. Y en Estados Unidos para jugar en la NBA tenés que haber jugado en una universidad. Tenés que ser estudiante universitario para jugar en la NBA. Si acá pusieran esa condición para jugar en primera, tendríamos una primera o mucho más culta o mucho más acotada en jugadores, una de dos. Pero me parece que es sumamente importante. Lucas. Sí, coincide en lo que dice Euge. Es importante para todo el ámbito. En nuestro caso, los deportistas también. Para la hora de desenvolvernos ante los medios, a la hora, como decía, de pelear un contrato. O de que alguien te venga a hablar y saber contestar y tener los argumentos para hacerlo. Y no pasar como alguien que no sabe nada o que no entiende nada. Muchas veces pasa que te quieren venir a hablar de algo y como menospreciando, ¿no? Capaz que es futbolista y no tiene nada en la cabeza. Y con una respuesta o con algo ya del gesto nada más también, te das cuenta que es un chico que está preparado. Sí, a veces uno, yo de hecho he optado por no mirar más, algo me pasó de grande, ¿no? Ya digo, uno estará viejo, entonces empiezo a poner. He optado por no mirar más ese tipo de programas que de alguna manera está buscando la declaración que lo deje mal parado al jugador y bien parado al programa por decir, no sé, paso a paso, no tengo nada, porque sé que Souto es antipincho a muerte, pero no tiene nada que ver que en este caso... No lo nombremos mal. No, está bien, está bien. Esa es la cuestión, digo, pero ese programa que ante la declaración que lo deja incómodo al jugador, por más que parezca resueña, ¿entendés? Porque vos declarás desde un lugar donde están buscando eso que vos decís, decidí no verlo más, digo, a veces hasta he pensado, ¿no? El día que pueda, y como decías vos, si todos los jugadores estén formados, ese programa desaparece porque no tendría razón de ser porque está buscando la declaración. Y ahí lo agregan a Pagani de panelista. Sí, bueno, también. Y recuperan. Pero digo, lo importante también para todo lo que tiene que ver con esto, bueno, digo, justamente vos estabas en el club cuando había empezado un poco a aparecer esta idea de hacer una escuela, te fuiste y cuando volviste ya estaba como, ya había arrancado con todo, ¿no? Sí, ya habían arrancado los chicos, me fui, vos en ese tiempo ibas, llevabas libros, si mal no recuerdo. Sí, sí, sí. Y bueno, en su momento nosotros íbamos a estudiar en la escuela pública media 4 de Citibel. Claro. Y ya se sonaba que en algún momento se iba a implementar el tema del colegio de estudiantes ahí adentro. Y creo que es algo increíble que los chicos tengan esa posibilidad, y no solo los que están en la pensión, sino también los chicos que son de La Plata, educarse para mí es algo primordial. ¿Vos te sentís medio un bicho raro por estudiando? No, 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 me siento un chico que quiere, que quiere aprender y que no tiene vergüenza de decir que en su momento, bueno, estuve estudiando Primo Deportivo, que por ahí en esta profesión suele decirse que los periodistas y los futbolistas en este caso no se llevan bien o que siempre están buscando la vuelta a algo, para alguna declaración o algo, bueno, a mí en este caso me sirvió para saber de alguna manera cómo se manejan los medios, para dónde van, qué quieren decir, por qué lo hacen, qué bajada de línea tienen, entonces creo que en ese sentido me siento algo preparado. Si te recibieras algún día, que va a pasar seguramente, ¿soñás con alguna entrevista dentro del mundo del fútbol? ¿Con quién te gustaría estar sentado acá con un micrófono hablando? No, no, sinceramente no, no, hoy en día no me veo en esa postura pensando en un futuro, me veo más bien dentro de todo lo que es el fútbol, pero del otro lado. Claro. Eugen, si tuvieras que elegir a alguien así para entrevistar, que vos decís, chao. No, uno me pasó por arriba, porque a mí me hubiera gustado haber estado trabajando en el Mundial de... ¿86? En el 86, haber estado ahí haciendo algo, igual era, aunque estoy medio arruinado, era bastante chico, como para estar trabajando. Y si no, bueno, este último proceso, Alejandro, también me hubiera gustado estar ahí acompañando. Pero si tuvieras que estar mano a mano en un estudio, hablando, una nota, te dicen, bueno, elegí ya. Vos Marley, pero no tiene nada que ver con el fútbol. Y el de las tantísimas notas que ha hecho. No, 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 hay este... Por la historia, estudiante, que por ahí no esté vivo, no lo hayas conocido, y dijera, mirá, este me ha gustado. Y bueno, sí, sí, sí. Ya sé que me vas a decir, pero bueno, no importa. Y sí, Subeldía es así como... O sea, Subeldía y Mangano los hemos escuchado, los hemos leído, los hemos visto en videos, en fotos tantas veces que uno cree que los conoció. Pero bueno, sí, me encantaría, me encantaría. Es raro pensar en eso. Vuelvo a lo de hoy. Nosotros no nos damos cuenta, si vos te juntás con, como me pasa por ahí, con colegas o con gente que labura en otros clubes, es muy difícil tener la posibilidad, laburando acá, de tener tanta llegada con los protagonistas. Andate un ejemplo extremo. Boco River tienen 200 programas partidarios. Pero los flacos no llegan nunca. O sea, con suerte algunos de radio hablan por teléfono con algunos de los protagonistas, pero sentarse en un estudio, tener un mano a mano, estar media hora charlando en un off con algunos de los protagonistas, es muy difícil. Por eso los que tienen esa llegada terminan siendo 4 o 5 que laburan para todos los medios. Porque vos los escuchás, los flacos que son cronistas y que tienen llegada, terminan trabajando para muchos medios porque no es fácil. Y nosotros tenemos, en estudiantes, otra de las tantísimas ventajas que hay es que los que vienen saben que son gente normal. Todos los jugadores saben que son gente, que los que están del otro lado son gente y se tratan como gente. Entonces te reciben, podés charlar, podés tener una muy buena relación, siempre en el marco del respeto. Como tenés con los chicos que empiezan y la tenés con los que se están retirando también. ¿Y de las entrevistas que realizaste, la que más te gratificó, la que dijiste cumplir un sueño, quizás? El almuerzo me tuvo medio tenso, mucho tiempo antes y durante también. Este, eran todos pesos pesados. Eran todos pesos pesados. Y aparte, yo me acuerdo el día que salimos campeones de América. Me acuerdo mucho porque no lo podía creer y lloraba y pasa el tiempo y me sigo emocionando porque no sé si va a haber otra. Que la veamos nosotros, que va a haber, va a haber. No sé si va a haber otra. No se sabe. Y vos decís, yo estuve ahí. Y empezás a sacar la cuenta de las estrellas que tiene estudiantes, las que viste. Próximo año. Que no sos... ¡Ah, chaval! Mirá la que tiró el tuco. Bueno, yo pago la comida esa grandota para todos. Ahí está, ahí está. Lo corrí vos mal el tuco. Se quedó a un lado. Lo miró Eugenio vos diciendo, ¿qué dices? Bien. Ese es bueno. Es buenísimo. Ese es bueno. Pero la copa... La copa es una cosa impresionante. Yo no sé. ¿Qué recuerdo de ese momento? De ese momento. No, y ese momento... Bueno, de las buenas y de las malas, laburando de esto, siempre tenés, o yo siento siempre la presión, porque mientras estás laburando querés disfrutar y a veces no podés porque estás o grabando o estás anotando o no te querés perder de algún detalle. Y se te hace difícil disfrutarlo como hincha o sufrirlo. Y cuando pierden yo tengo menos ganas de hacer notas que ellos de dármela y es todo un combo. Y ese día, la llegada al estadio en el Mineirao y todo el maltrato en el comienzo y tenía mi viejo que estaba en la tribuna y que andaba solo y que no sabía si lo iba a encontrar y cuando te enteraste que le habían golpeado a la gente para entrar y empezás a llamar a tus amigos y el teléfono y el roaming y que dónde estamos y terminamos en un anillo intermedio que tenía el estadio antes de la reforma para el Mundial y estábamos separados del resto de la gente y nada, y hacían el gol y iba a decir, la gran siete, ¿qué estoy haciendo acá? Y te acordás de la final el año anterior y cuando empatas vos te querés abrazar, no con los 10.000 que estaban ahí, te querés abrazar con todo, querés ir a dar un beso uno por uno a todos los hinchas estudiantes y te empezás a acordar de todos los que estuvieron al lado tuyo en los partidos, en las buenas, en las malas, y era como... Es muy fuerte. Es muy fuerte, y la imagen de Sebastián llorando en el medio de la cancha es eso. Y no tuvimos ni 4 o 5 meses para seguir festejando que te invocan al Mundial de Clubes de mierda ese, que tenés que pensar, ir a ver a Barcelona con Messi, con toda la figura, sino que teníamos que haber jugado un año y medio después al Mundial de Clubes y estar un año y medio festejando. O a los dos días, o a los dos días. Pero bueno. Y vos, Lucas, digo, todavía ni soñando por ahí con llegar a la primera, pero en ese momento que te digan, che, salió una prueba en estudiante, ¿verdad? Es decir, bueno, salió una prueba en estudiante en el año 93, que vos decís... Y el día que salimos campeones. Claro, el día que salimos campeones te dicen, che, te tenés que ir a probar que está Berón, Chapo Urán, ¿qué hacías ahí? No, yo estaba muy feliz. Soy un consumidor de fútbol casi todo el día. En mi casa se vivía viendo, lo único que se veía eran los canales de deporte, de fútbol y fútbol y fútbol. Entonces ya sabía lo que eran estudiantes y cuando le decía a mis amigos o a mis tíos, mis familiares, todos me decían que era increíble. Dice, porque tranquilamente te voy a haber tocado, no sé, un Banfield. Claro, claro. Te tocó estudiante y cuando llegué al club, las instalaciones, sacaba fotos y las mandaba para mi casa. Tengo un álbum con todas las fotos esas, así que un día muy lindo. Qué barato. Yo estaba pensando, recién me reía cuando ustedes querían preguntar a la sectaria, digo, falta que pregunten cuántos árboles había en el country. No, todavía estoy con eso.